Neumocitis Girobechi Se va a ver con una apariencia Aquí está el sudado con los quistes No se van a ver los quistes Porque no se tiñen Entonces vamos a decir que tiene apariencia Como panal de abeja Pero en realidad si los tiñimos Con tensión de plata Metamin silver stain Entonces vamos a ver los quistes Vamos a ver esposoitos o boides Dentro de quistes De la levadura Y así se van a ver como negros Ni un fondo azul Y este va a ser el diagnóstico Con la tensión de plata O con tensión de plata Del lavado de enfermedad O con biopsia del pulmón El tratamiento Para esta neumonía Es Fentamida Dapsona Y también se puede utilizar para profilaxis La profilaxis empieza cuando los leucocitos CD4 positivos Son menores a 200 células Entre milímetro Y ya se lo puede quitar El medicamento al paciente Después si subieran Los leucocitos Esto generalmente se ve En pacientes con HIV O con O con HIV SIDA El laboratorio También nos puede ayudar Un poco A sospechar Neumonía Aunque esto lo vamos a sospechar Siempre que sea un paciente HIV positivo Que venga con neumonía Pero en el laboratorio Por ejemplo Me característico Vamos a tener una elevación De la lactato de hidrogenasa Que también lo vemos En otras enfermedades Pero así es Muy importante La elevación De la lactato de hidrogenasa ¡Gracias!